En un mundo hostil, se está librando una batalla. Buscan hombres y mujeres para hacer un trabajo. Difícil, pero no imposible. Juan Carlos, el guerrero. Davinia, la caza recompensas. Oliver, el asesino. Raquel, la jugadora. Néstor, el rastreador. Yesenia, la francotiradora. Eulícer, el forajido. Ellos están aquí. Un grupo preparado con mucho swing. Los Siete Magníficos. Que empiece la fiesta.